El trigo enciende para la cora, alejo a la amapola y duele a mis dolores, dolores creó y dale hola Perón pompo, perón pompo, perón pompo, perón perón A lo finizo de mi cara, el diapo ni lo cantao Por no me las doy más raras, que ni de a tu chalao Por no, por no, por no me las cosas raras De ese, de ese niña por chalao, que te ha, que te hable y no listara Esa de tu eres pernano, que no me venda tu letra Esbalo a gente chita, no, que te hable y no, que te hable y no, que te hable y no, que te hable Esbalo a gente chita, no, que te hable y 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 no, que te ha ¡Suscríbete al canal!